El hombre práctico En sus sueños, Julio Verne engendró la pasión en las preguntas de generaciones de científicos que hallaron las formas de navegar las profundidades y ampliar el firmamento. Tomás Alva Edison y Guillermo Marconi, dos poetas de la imaginación práctica, se nutrieron en su fuente. La lámpara de luz, la creación y distribución de la electricidad, el gramófono, el kinetoscopio, la comunicación telegráfica, el teléfono, resultaron de su habilidad práctica para alcanzar lo soñado. Unos años después, en México, un joven tapatío soñó con manejar las sombras y la luz. Con agudeza y capacidad técnica, Guillermo González Camarena, concibió una transmisión de las imágenes del mundo que le restablecieran toda su verdad. Y así nació la televisión a color. Gracias a todos esos hombres, el universo es abarcable en un instante. Como en todos sus días, el Banco Nacional de México aprovecha el desarrollo de la más alta tecnología. Y es el primero en Latinoamérica en poner al alcance de las necesidades de la vida contemporánea los servicios de la banca electrónica. Con la banca electrónica, Banamex simplifica las operaciones bancarias y se mantiene, como siempre, a la vanguardia. Al poner la sabiduría de los hombres al servicio de la vida diaria, Banamex hace historia.